Hola muy buenas noches tengan todos dependiendo a que horas encuentren viendo el video Buenas tardes, mañanas, madrugadas Voy a subir este diagrama o voy a tratar de mostrarlo aquí en el video Para que se den una idea Dice que quiere el diagrama de la segunda generación de la gran Cherokee 4.06 cilindros en línea automática la transmisión Dice la luz es de reversa Ok Y pues me parece que es esta de la imagen La Cherokee 2000 ya cambia en varios aspectos del motor Aunque creo que es el mismo motor del anterior Cambian por ejemplo los inyectores Ya vienen diferentes y otras cosas Aparte los focos Y pues aquí vemos lo que es la generación Dice que corre del 99 al 2004 Esta generación es la WJWG Y pues aquí vemos lo que son los motores Los diferentes tipos de motores, cilindradas Los nombres de los motores La potencia, la relación de compresión De los motores que vienen en esta generación de la gran Cherokee Y pues aquí se nos especifica que Pues dice el manual que ahí Está la Cherokee sencilla Dos por dos y la cuatro por cuatro La cajala con dos ruedas y cuatro ruedas En versión Gran Cherokee Y pues aquí el manual dice que En esta generación tenemos lo que es la Laredo Y la Limited Pero creo que comparten los mismos diagramas Y aquí tenemos lo que es Las lámparas de reversa de la gran Cherokee Y la Laredo Y la Limited De esa generación que les acabo de mostrar Vamos a ampliar un poco Y vamos a A empezar Dice que viene el fusil de 20 De 10 amperios Es un cable Es un cable blanco con raya rosa Luego se transforma en un blanco con raya Como café más o menos Aquí se divide del 4.7 y el 4.0 Que es el que tiene él Eso quiere decir que va a servir para los dos modelos Las dos cilindradas 4.7 y 4.0 De ahí Dice que baja la transmisión Al solenoide TRS Dice que va en el En el cuerpo de válvulas Y en la versión Y en la versión 4.0 Dice que va en el En la posición de neutral O parking Dice que Está a un lado de la transmisión Ok El cable se convierte en violeta de raya negra De los dos lados Sigue Y aquí Como que se ramifica En las dos versiones 4.7 y 4.0 Como podemos ver aquí Bueno Dice que se ramifica Y baja las lámparas Traseras Y esta es la parte de tierra Es un negro Y aquí Está para Conectar el El trailer Para que también Se iluminen las Las luces de reversa Dice que sigue siendo violeta con negro Y aquí está lo que es El Este conector Ok Y pues Sencillamente Es así como les comento Fusible 20 De 10 amperios El cable Es blanco Rosa Luego blanco Tan 4.7 4.0 Sigue siendo blanco Tan De los dos lados White Tan Pasa por la transmisión En los dos lados Luego se convierte en violeta negro Baja las lámparas Luego baja Al conector Del trailer Y está conectado A tierra No tiene mucha ciencia Están ramificadas Las dos luces En un solo cable Y pasan por la transmisión Ese solo cable Quiere decir que no Corren dos cables Directamente para la reversa Simplemente De uno se agarran los dos Ok Y pues se me hace muy Este diagrama Se me hace Muy fácil No creo que tenga mucha ciencia Sería todo Y gracias Gracias Gracias.